Bienvenidos a este, el mejor canal informativo en noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que estén al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Del Castillo considera que el caso del supuesto golpe de Estado debe cerrarse solo involucrando a Áñez. El ministro de Gobierno considera que existen los elementos para culminar con esta primera investigación. Considera que la expresidenta cometió 13 vulneraciones a la norma, según su criterio particular. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, consideró que existen los elementos suficientes para dar por cerrada la investigación por el caso de supuesto golpe de Estado, involucrando solo a la expresidenta Janine Áñez. La autoridad explicó que a título personal que la exmandataria incurrió en 13 vulneraciones a la Constitución Política del Estado al asumir el poder en noviembre de 2019 después de la renuncia de Evo Morales. En lo particular, no como ministro de Gobierno, creo que el caso ya debería estar cerrado solo con esta persona. Indicó el titular en las últimas horas ratificando una postura anterior en la que mencionó que se debería abrir una segunda o tercera causa. Dejo en manos del Ministerio Público analizar si amplía el proceso o citar a declarar a otras personas. Actualmente se investiga la supuesta Comisión de Delitos de Sedición y Conspiración. El caso ya debería estar cerrado porque existe una persona que cometió 13 vulneraciones a la Constitución Política del Estado y a los reglamentos de debates de diputados y senadores. Esta señora se llama Janine Añez y cometió estos delitos de flagrancia porque no ha respetado las normas constitucionales de su sesión. Así fue como precisó. La expresidenta y dos de sus exministros, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, cumplen detención preventiva, al igual que exjefes militares y policiales. Mientras que la Fiscalía ya citó a Carlos Mesa, que se acogió al silencio. También se convocará a Luis Fernando Camacho y Jérgez Justiniano, entre otros. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias al Día. Bien, diputado Gutiérrez, comencemos preguntándole cómo asumen, si les sorprendió a ustedes este video, cómo asumen esto que circuló hace poco más de 24 horas y que hoy genera este debate en el país en relación a la detención de Yanine Áñez y estos procesos judiciales. Primero hay que ver en qué contexto aparece el video. Primero que fue una amenaza del ministro de Justicia en contra de alguien que funge ahora como periodista, que es Virginio Lema, diciéndole que lo iba a enjuiciar porque pedía la renuncia del señor Arce Catacora. Y, por supuesto, él también dijo de que le muestre una prueba no solamente de la renuncia de la señora Rivero, para que probemos obviamente de que hubo una renuncia y el señor ministro hasta ahora no renuncia, ¿no? Esa fue la amenaza que él hizo. A partir de esto sale este video lo emite obviamente un medio de comunicación y, por supuesto, que no es una sorpresa porque nosotros sabemos que el MAS era consciente de que el periodo constitucional de la señora Yanine Áñez de transición no permite la idea de que haya un golpe o que exista la idea de un golpe en este país. Sencillamente, el gobierno del MAS, el movimiento socialismo, se ha agarrado, por supuesto, de este tema de denuncias de persecución para generar una idea falsa de un golpe que jamás existió. Lo que existió aquí, y categóricamente lo digo, fue una renuncia de Evo Morales en su cobardía de no dar la cara por un fraude que sí fue evidente y que lo constata la Organización de Estados Americanos. Diputado Arce, ¿a ustedes les sorprende la aparición del video en estas últimas horas? ¿Sus primeras impresiones? Sí, bueno, lo triste es que hoy lamentablemente algunos fracasados, frustrados políticos, ¿no? Mercenarios políticos, traficantes políticos, salgan con este video descontextualizando, ¿no? Y tergiversando el verdadero mensaje que se quería dar en esta oportunidad, ¿no? Virgilio Lemas, recordemos, estaba revisando los resultados de las elecciones de 2019, había obtenido el 0.69%, imagínense, hasta dónde llega su atrevimiento y osadía, hasta pedir la denuncia, ¿no? De Luis Arce Catacora, un gobierno con el respaldo del 55.1%, 1%, 10%, imagínense. Entonces, hay que aclarar, y voy a ser bien claro, este video, ¿no? Se filma durante la realización, ¿no? Del Congreso de la Federación del Trópico de Cochabamba, los días 28, 29 y 30. Es el 29 donde se firma. Y se exponde, ¿no? A una explicación que hace el tema nuevo a la comisión política en relación a la estrategia y a las consultas, sugerencias que realizaban diferentes dirigentes del país. El movimiento al socialismo tiene como mecanismos de debate, de discusión, de generación de propuestas, de diseño de estrategias, precisamente estos congresos y ampliados. Por tanto, este video hace referencia a las movilizaciones de agosto del dos mil veinte. Recordemos ahí, el Tribunal Supremo Electoral, de manera arbitraria, se asoga a la representación de la Asamblea Uninacional, modificando la fecha de la elección. Por tanto, ¿qué pedían las organizaciones sociales y el sector movilizado? Pedían elecciones. Y ahí se suma, principalmente del occidente boliviano, con la denuncia de la señora Janine Áñez. He estado en varios debates ahí y se llegó a una conclusión, que no se puede pedir la senuncia de Áñez. ¿Por qué? Porque eso implicaría la anulación de la convocatoria de elecciones, probablemente otro gobierno y militar no sé quién, porque también ahí se habló de la señora Eva Copa y ahí se tomó la decisión. Imposible que se permita que asuma la señora Eva Copa, no porque no tiene la capacidad, no porque estemos en contra del acto, porque si no, hubiera sido el suicidio político del movimiento al socialismo, entrar para tres, cuatro meses, sabiendo que hay una crisis económica sin precedentes en el país por el mal manejo, pero además se suma ahí la pandemia. Entonces, es por esa razón que se toma la decisión, no nos gusta. ¿Tendríamos nosotros los masistas problemas mentales si es que estaríamos apoyando a un régimen golpista? No, para nosotros es un gobierno de facto golpista. Voy a dar dos ejemplos, con eso termino. Uno, ¿qué instrumento, qué documento, no, le da el derecho a ser presidente a la señora Janine Áñez? ¿Dónde ha salido ese documento? No hay, Manacancho. Otro, ¿dónde jura la señora Janine Áñez? ¿Ha jurado ante alguien? Entonces, para nosotros es golpe de estado y va a ser seguramente recordado en la historia del país. Le preguntamos en este momento al diputado Gutiérrez, pero antes permítame, por favor, que le saludemos a Juan Carlos Monroy, que nos acompaña también en la Ciudad de La Paz. El debate ya está para todo el territorio nacional. La Paz se suma. Juan Carlos, adelante. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para el diputado Gutiérrez, para el diputado Arce también. Decía, diputado Gutiérrez, a ver, esos son los argumentos que se está manejando. Mi consulta es, este video, estas declaraciones que se han ratificado, no son fake, no son montadas ni nada, que las dijo el expresidente Don Morales, ¿en qué forma y de qué manera se pueden convertir en parte del proceso que se ha denominado como golpe de estado? Es decir, como descargo del argumento que se está manejando de que no ha habido ningún golpe de estado. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.